Hola que tal chicos y chicas aquí les habla Socrate007 bienvenidos sean a este nuevo gameplay de ExmorDefense que teníamos un montón de tiempo sin traerlo al canal evidentemente recordar que en el primer y único vídeo que hemos subido de este juego estábamos jugando nos estábamos situando en Sudáfrica que era una suerte de misión piloto tutorial en el cual se nos mostraba las distintas mecánicas y bueno básicamente eso a grosso modo un tutorial bien yo he jugado a Canadá esta misión no la hemos traído al canal sin embargo en este vídeo si te vamos a estar jugando en Reino Unido así es aquí pueden ver las estadísticas vamos a estar jugando en dificultad difícil y creo que más nada que añadir así que vamos a darle caña a esto ok bienvenidos sean una nueva aniquilación de humanos me encanta porque pero en este sentido son los malos ok vamos a echarle un ojito acá al escenario tenemos varios puentes esto es muy beneficioso tenemos de principio tres salidas de enemigos aquí en la parte inferior y dos en la parte superior del escenario por aquí ya veo que podemos cortar camino obligándolos ya sea que pasen a no tendríamos que sí porque probablemente más adelante van a salir de acá lo que podemos hacer es ahorita cortar por acá y ellos van a verse obligados a converger con esta línea de salida así que sí me parece que podemos empezar por acá una de las cosas que me gusta este juego es la simplicidad al momento de construir torres o sea que nada más es un tipo de torres pero que tú después lo puedes mejorar en distintos tipos de torres lo cual está es muy sencillo muy bien está muy bien esto de acuerdo ok aquí pudiésemos hacer dos cosas construimos acá tapamos por acá aplicándolos acá que caigan acá y después tapamos esto si sería pero de momento no creo que no tengo los recursos para hacer todo esto porque tenemos que también cubrir todas las líneas así que bueno voy a bueno la verdad es que vamos a dejarlo acá fíjense que no se meten hacia acá directamente es que esto por aquí supongo que no pueden pasar bueno de todas formas no podríamos gastar tantos recursos no nos podíamos permitir un curso de uso excesivo de recursos nada más en esta línea de ataque aquí aquí vamos a explorar un momento aquí pudiésemos trancar lo bueno acá es que convergen bien bien aquí pudiésemos desviar para que pasen por acá pero el trecho más largo es por aquí así que me parece mejor trancar aquí directamente que caigan por acá y caerían acá pasan por acá trancaríamos aquí pasarían por aquí sí me parece que entonces trancar por aquí articulamos cerramos bien no nos quedan muchos recursos así que hay que usarlos sabiamente aquí aquí sería trancar por acá y después trancar por aquí cuestión de que entren por acá exactamente pues vamos a hacerlo desde aquí directamente o cerrar acá la ventaja es que cuando pasen por aquí van a recibir nuevamente daño pero no, mejor voy a optar por construirlo acá de hecho creo que están dentro del rango bien y no hemos quedado sin recursos así que está muy mal porque vamos a tener que cubrir esta línea nosotros bien ya se me había olvidado un poco como es que jugar esto estoy acordando que hay distintos distintas naves por así decirlo bien esta es la más eficiente madre mía la estamos cagando horrible es difícil hombre le pierdes la práctica recuerdo que en Canadá en Sudáfrica me había ido bien aparentemente nuestras defensas están rindiendo frutos está de lujo bien a mi me encantan los tower defense si les soy sincero es uno de mis géneros preferidos de hecho el como es que se llama el juego este que está para Android y también para Steam que lo subieron hace poco el Kingdom Rush creo que se llama así es muy bueno hombre es uno de mis juegos favoritos y es tan sencillo que algunas personas cuando me preguntan y bueno cuál es tu juego preferido yo le digo bueno uno de mis juegos preferidos es el Kingdom Rush y si realmente es uno de mis juegos preferidos ok por acá se están acercando mucho por acá se están acercando mucho mierda 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 esto no está nada bien que tengo estos dos payasos acá la base está a tope creo no 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 La sorpresa se ha ocurrido en el año pasado. Estamos construyendo un ataque de defensa anti-air. Los aliens están morfando sus torres. Están construyendo un tipo de defensa de AA que nos rompe a la pared. Los humanos están preparando múltiples formaciones para un ataque aéreo. Recomendamos establecer un ataque de defensa anti-air. Parece que estos extraterrestres se abren una nueva ruta. Para adivinar su propósito. Designo a los aliens, el codename es Exmorph. De hecho, madre mía. Es aéreo. Un dolor de culo, efectivamente. Pasa por acá. Por aquí. Ok. Me parece que un buen lugar para construir esto sería... Ok. Me parece que esto es un buen lugar, hombre. No sé, probablemente estoy errado, pero... Fíjense que tiene mejoras como el Kingdom Rush. Espero que sea suficiente. Tenemos otra línea aérea. Pero esa línea aérea ya... La máquina ha construido aquí uno... Un poco de apoyo. Que no viene nada mal. Ok. Por acá... Lo que debemos hacer es trancar directamente por aquí. Cuestión de que se metan por acá. Después trancamos por aquí. Y así. Porque se forma una suerte de zig-zag. Nos queda por una torreta, creo. Bien. ¿Dónde más pudiésemos construir una torreta acá de...? Creo que aquí. No. En la ciudad puedes construir encima de los edificios. Es de puta madre. Ah, no. Pero es que creo porque no tenemos recursos. Bueno. No pasó nada. Ok. Vamos a estar pendientes acá de los helicópteros. Son como que las rutas que tienen menos de defensa. Aquí vienen unos buenos tanques. Bien. Ok. No nos va mal. No nos va mal. Aquí está el pendiente, hombre. Este lo remata a la torre de acá. Listo por acá. Listo el pollo. Ok. Estos tanques acaban de tocar la moral. Si no, nos encargamos de ellos. Sí. La hemos cagado. Uf. Aquí vienen unos... Pero creo que estos son... Sí. Estos son los que no hacen lo que te buscan a ti. Estos no hay que preocuparse mucho. He superado la barrera. A ver cómo vamos por acá. Diablos. Ah, pero por aquí todavía... No, madre mía. No les queda casi trecho. ¿Quién está disparando? No. Era el jeep. Que no lo veía. Ok. Vamos a esperar que estén acá. Bien. Queremos por acá. Más tanques. Hay una habilidad. Ahorita no recuerdo... En qué se activa. Pero había una habilidad. Creo que era más destructiva que el segundo clip. Esa suerte de... De bola... Magnética. No sé qué diablos es. Ok, aquí lo tenemos. De puta madre. Estos eran los que están disparando. Bien, 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 bien. No queda ninguno por acá. Listo el pollo. No. 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 Es lo que me temía. Es lo que me temía. Nunca me han gustado los Tower Defense. Es lo que se te... Pero la superficie metálica desaparece después de una torre aliena se destruyó. Atención. Estamos enviando más bombas a la frente de la estructura. No. Todas las torres alienígenas along the flight path are targets of opportunity. Vamos a continuar. We are trying to destroy our tower. But the assimilation it allows us to easily reclaim and rebuild them. However, try not to build the towers defense directly under the enemies bomber flight paths. We might not have enough time to rebuild them during combat. Ok, esto se pone peliagudo, hombre. Aquí habíamos quedado En No sé si esto sea suficiente De hecho aquí me señala que esta Es vulnerable Tendremos que estar pendiente ¿Cuál es la otra ruta? Esta no es ruta antiaéreo Aquí pudiésemos hacer también Y debemos empezar a construir más Torretradas Terrestres Porque Nos estamos enfocando únicamente En el aspecto aéreo Aquí Bien Y aquí tendríamos que cerrar Aquí también tendríamos que cerrar Pero los recursos no nos alcanzan Aquí tenemos que cerrar de esta parte Bien Que empiece la carrera Mi serío Aquí los espero Bebés Son resistentes Los cabrones Son resistentes Son resistentes Rápido 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 Fíjense que las bombas No caen aquí Donde había situado Más bombarderos? No me jodas. Diablos. Estoy ocupando nada más de esto. Y van a extraer el núcleo, ¡el núcleo! Diablos. Mierda. Se cargaron las torres. Están super tocadas. Todo pinta muy mal. Muy, muy, muy mal. Vamos a cargarnos estos panzers. Han dejado de salir los bombarderos. Pero no por ello los problemas deben ser. Tenemos un montonazo y por aquí vienen unos cuantos casas. No, pero no me van a venir a joder ahorita. Vamos, vamos, vamos. Cabrones. Joder, tenía el arma que no era justo. En el momento preciso. Rápido, 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 rápido. Mierda. Por aquí también están entrando. No, 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 no. La torreta. Mierda. La base está sufriendo graves danos. Rápido, rápido. Madre mía, que nos ha tocado la moral. Ya no van a sacar todas las estrellas acá. Lo mejor control de los tanques es esto. Pero lo que pasa es que no teníamos espacio. Ya estaban en la puerta. No me jodas. No me jodas. Bien, no sabía que se podía hacer esto. No me jodas. El transporte ha fallado, estaré enviando helicópteros de transporte en la próxima vía. Ellos van a caer los tanques directamente en la ciudad. Cuidado por transporte de transporte aéreo. Ellos pueden viajar por algunas de nuestras defensas. Los bombarderos. Pero de todas formas, aquí perdimos estas dos torretas que eran súper valiosas. No tenemos muchos recursos tampoco, pero... Vamos a tener que hacerlo igualmente. Vamos aquí al modo dios. Al modo construcción. Hemos debido hacerlo así. Bien. Habíamos quedado en que aquí íbamos a trancar para que justamente... Bien. Ahí tenemos. Todo converge acá. ¿Qué cae? ¿Qué línea que tiene esta línea? Apaches. Pasan por acá. Por aquí. Aquí pudiésemos hacer la torreta antiaérea. Creo que es una muy buena zona, de hecho. Y por aquí caerían más. El problema es que esta ruta sí que no la tenemos cubierta. Vamos a ver si podemos... Mierda. Me he quedado sin recursos. Lo que faltaba. No lo voy a hacer acá. Necesito... Vamos a tener que centrarnos acá. Vamos a tener que centrarnos acá. Bien. Esta ruta no la podemos cerrar, indudablemente. Así que solo nos queda, pues... Construir la mayor cantidad de torretas acá. Y que empiece la masacre. Este es un punto de extracción. Ay, joder. ¡Lul! Y nuestros chicos están haciendo un muy buen trabajo. El problema fue que nos centramos tanto en la oleada pasada de los bombarderos que despedimos totalmente de todo lo demás. Y que también habíamos posicionado las torretas en un muy mal sitio. Es que tampoco sabíamos que... Que eso iba a caer ahí, ¿no? Así que, bueno. También, en parte... No es que estábamos... Bueno, no es que estábamos jugando mal, sino que sencillamente... Ahí tenemos. Vamos a despejar por acá. Madre mía. Madre mía. Esto está muy mal. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Un poquito más. Un poquito más. Bien. Que cae de joya. Que cae de joya. Bien, hombre. Hay que estar pendiente de estos que están acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muy bien. Ahí hemos eliminado un buen tajo. Mierda. Otra vez. Y... Sin embargo, todavía no han quedado tantos. Pero igual tenemos que estar pendientes. Hemos tenido que poner más antiaéreos acá en el punto de... Es que creo que yo ahí no dejé. Bien. Nuestra base está bastante tocada, de hecho. Mierda. Mierda. Me han atinado sabroso. Justo aquí. Qué mal momento para caer. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Mierda. Por aquí viene uno. Por aquí viene uno. Y... Dios mío. Qué misión tan... No. Pero eso no nos perjudica más. Mierda. Se cargaron todos los puentes. ¿Será que ahora van a ser puros puntos... Aéreos? Puede ser. Ahora hay que mover un muy buen contingente de... Esto se pone interesante. La dificultad es bastante elevada. En realidad. ¿Será que podemos romper esto? Sí, qué hermoso. Sí, qué hermoso. Los humanos han logrado destruir todos los puentes... ... con una estrellita sorpresa. Vean el diseño de todos los pasos enemigos. Algunas de ellos se han cambiado. Ajusta sus defensas de acuerdo. Ok. Esto lo vamos a poner más hacia acá. De acuerdo. Para que no esté... Esto por acá. Sigue estando en zona de peligro. Aquí no debería tener problema. El problema es que el rango va a ser muy... Aquí. Exactamente. Y no va a haber... Déjame ver si puedo construir. ¿Sí? ¿Sí se puede? ¡Oh, hermoso! Bien. Mmm... Mmm... Aunque quizás... Sería mejor abrir por acá. Porque es más camino. Es más estrecho. Es cierto. Madre mía. Aquí vamos a tener que hacer un reajuste tremendo. Y... 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 Y cerrar por acá. Es que no pueden pasar por aquí. ¿Sabes qué se pueden pasar? Vamos a ver. A ver. Así pasa. Pero sería más conveniente poner... Posicionar estas torres acá. Que tienen... Explotamos más el rango. Y otra por aquí. Me parece bien. Ahora... Acá... Deberíamos... Ya ustedes saben lo que pasa. Que debemos hacer acá. Es bastante obvio. Bien. Incluso pudiésemos trancar aquí. Sería más largo. Si... Me parece una muy buena idea. Pero... ¿Será que con una sola? A ver. A ver. No. Con una sola no se puede. No se puede. Hay que jugar mucho... Con esto de las vallas. No. Es... Es muy importante. Ok. Vamos a movernos un poco más hacia acá. Quizás... Así. Es que el trecho es muy corto. No puedo hacer más nada por aquí de momento, no quiero gastar todos los recursos. Por acá hay una torre peligrando. Así que tendríamos que posicionarla acá. Parece que aquí debería estar fuera de peligro. Y trancamos acá. No podemos. Aquí está en rojo, pero me he dado cuenta. Una torre de acá estaba en rojo y no estaba dentro del rango de los dos. Aquí tenemos esto. Bien. Es que justamente es lo que debemos hacer ahorita. Esta ruta de acá obsoleta. Aquí vamos a construir bastantes antiaéreos. Vamos. 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 No se pierde mucho, aunque si debiéramos trancar acá, esta ruta no se va a estar utilizando. Así que sí, vamos a trancar aquí. Tenemos que mover esto acá, cierto? Ven aquí muñeca. Bien. Van a haber dos rutas, nada más dos rutas terrestres. Así que tenemos que alargar todo lo que podamos y nos hemos quedado sin recursos. Qué mala... bueno, no pasa nada. Esta la podemos mover acá. Ahí tenemos. De hecho, a esta torreta la sacamos más provecho posicionándola acá. Que nos queda que otra torreta fuera de lugar. Creo que más ninguna. Esta acá. Son antiaéreos así que... Listo. Listo, listo, listo. Vamos. Vamos. Bien. Están muy eficaz contra los tanques. No me acordaba que estaba. Están destruidas. Están destruidas. Estamos perdiendo esto. ¿Qué destruyeron? No me jodas, que no eran destruidos. No veo nada que hayan destruido de momento. Mierda. Hay que tener cuidado de no destruir la casita. Creo que nuestros antiaéreos están haciendo un muy buen trabajo. Hemos hecho un buen trabajo, la verdad. Qué mierda. No me había fijado acá. Qué bonito castillo. No me había fijado. Mierda. Bueno, son dos tanques. Un tanque lo que nos queda. Bien. Hemos defendido bastante bien. Cómo vamos por acá. Cómo vamos por acá. Esta oleada ha sido bastante sencilla. Pero bueno, es que también hemos hecho... No sé decir lo de los puentes. Dificultaba... Hacía un poco más, elevaba un poco más la curva de dificultad. No creo realmente. Lo vi como una... No lo vi muy sensato, pero bueno. La verdad es que lo veo más sencillo porque hay menos puntos de entrada. Pero todavía es cierto que no es la última oleada, es la penúltima. Y... Hermoso. Tienes voz verdera por acá. Tienes voz verdera por acá. Bueno. Porque hay varios puntos que están apeligrando. Y uno es el principal. ¿Esto también está apeligrando? ¿Por qué está apeligrando esto? Ok. Necesito saber cuáles son los puntos. ¿Dónde convergen? Por acá. Lo ideal sería... Hacer muchos antiaéreos acá. Muchos. Creo que es realmente... Lo más importante de esta misión. Así que bueno, vamos a ver si tengo razón. Lo único malo es que como no lo destruyen al momento. Se va a cargar a todo este pilón de... De torretas. Esto lo deberíamos poner más hacia acá. Bien. Mejoramos. Es que no sé. No, no lo veo. Digamos que... Bueno. Vamos a intentar moverlas. A ver si podemos hacer algo. No, es que no queda. Tendríamos que ponerlas acá. O aquí. Fíjense que aquí no corre peligro. Diablos. Me preocupo porque si los antiaéreos no hacen su trabajo, se van a cargar estas tres torretas que son de vital importancia. Será si articulamos acá. Bien. Nada más correría peligro una. Aunque una no está muy bien posicionada, pero no pasa nada. ¿Cuál es la siguiente que está en peligro? Esta es de acá. Esta es por aquí. Por aquí hay dos antiaéreos. Bien. Creo que estamos cubiertos. Así que vamos a darle. Comenzar el ataque desde el norte. Le digo de nuevo, ataque desde el norte. Que salgan las criaturas del señor. Sin duda me voy a salir del modo dios. Vamos, bebé, vamos. Que me preocupes esta ruta. Tengo que estar pendiente. Madre mía, por acá se están acercando rápidamente. Tengo que dejar esto. Esta ruta es muy corta. Muy peligrosa. Vamos a tratar de cortarla hacia acá. Mierda, me han atinado todo. ¿Cómo vamos por aquí? Se cargaron a la torreta. Al menos ha sido una y no dos. Por acá estamos apeligrando. Madre mía. Pero no creo que esos... No creo que esos bombarderos lleguen más lejos. Porque hemos puesto una segunda línea defensiva. Antiaérea que está bastante bien. Está muy nutrida. Mierda, han resistido. Mierda. ¿Este cómo ha quedado aquí, hombre? Vamos. Vamos un poco más, un poco más. Y... Dios mío, qué nivel tan difícil, hombre. Esta oleada así que... ¡Dios, no! No me van a joder en la última. Mierda. 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 Dios mío, han entrado como querían. Y se han cargado... Creo que nos hemos enfocado mucho... En los antitanques. En los... En los bombarderos, perdón. Y hemos descuido totalmente... Dudo que lo logremos, realmente. Están entrando... Si bien no son... Ok, vamos a enfocarnos en esta línea. Quizás lo logremos. Quizás. Mierda. Mierda. Está menos del 50%. El nexo ha quedado casi jodido. Si jugar lo difícil es así. No quiero imaginar cómo debe ser la dificultad más elevada. Creo que es imposible. Mierda. Los alienes han masacrado nuestros equipos de asalto. Nos hemos perdido esta batalla. Estamos cerrando todos los ataques para el momento. Le digo de nuevo. Cerro todos los ataques. No. Excelente. ¿Cuántas estrellas? Una sola, seguramente. ¿Cómo uno recoge... Los... Restos recogidos? ¿Cómo lo haces? Tengo que ver. Lo vamos a hacer bien la próxima vez. Se los prometo. Nos toca Argentina. Ah, hemos desbloqueado Alemania. Es que creo que las que tienen este banner más pequeño son las misiones secundarias. ¿De acuerdo? Aquí en Alemania hay dos jefes. Genial, hermano. Genial. Esto se pone sumamente genial. Pero bueno, por este video lo voy a estar dejando por aquí. Va a ser una misión por video. Para no ser tan largo y tan tedioso. Y pues nada, chicos. Si tienen alguna recomendación, dejarlo en la caja en los comentarios. Si les ha gustado el video, regálame un pulgar arriba, por favor. Que esto me motiva muchísimo a seguir haciendo videos. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Cuídense ese dulce. Y que la fuerza los acompañe. No se va bien. Loenthé. Enmarque.